Bienvenidos al canal significados. Hoy trataré de explicar qué significa soñar con manos, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar con sus manos representa su relación con las personas en su vida y su forma de relacionarse con el mundo. Las manos son una forma de comunicación entre personas. Soñar manchas en las manos o en la ropa es advertencia de que en la familia surgirán pleitos, enojos y malos entendidos por motivos intrascendentes. Soñar a otras personas con las manos manchadas indica que recibirá reproches e insultos injustificados. Soñarse lavándose las manos prevé que el soñante desea integrarse a grupos alegres y festivos, pero no sabe cómo hacerlo. Cuando una mujer se sueña admirando sus manos insinúa que desea atraer la atención de un hombre. Cuando una mujer se sueña admirando las manos de otras personas indica envidia y además que sufrirá por los celos de un hombre. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.